De esta manera vamos a dar un resultado como presidente del Consejo de Liberante al señor Mario Ángelo Burgos, elección como vicepresidente primero al doctor Marcelo Moizares, como vicepresidente segundo al concejal Félix Ovejero, como secretario parlamentario al señor Solá, como secretario administrativo al señor Francisco Lea y como prosecretario. Esperemos afinar algunas asperezas, algunos malentendidos inclusive porque eso es también parte de lo que se vivió acá, así que vamos a tratar de consensuar, aplicar mucho criterio, eso. Porque no vamos a perder el rumbo en ningún momento, porque a ver, cuando uno a veces por ahí piensa en algún interés particular, en algún interés partidario, es como que ahí empieza como que el rumbo a irse por otro lado. En este caso no, por lo menos en mi persona no, esperemos que el resto de los concejales que no dieron coro ni ahora reflexionen y bueno, podemos trabajar juntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevó hasta eso? El hecho de no darse por y que no existe ese diálogo entre sectores que parecieron que eran del mismo alineamiento político. Mira, la verdad, tendrías que hacer esa pregunta a ellos, ¿por qué no asistieran? Nosotros estuvimos acá dispuestos a darle considerada, o sea, lo que hicimos hoy lo podríamos haber hecho tranquilamente el sábado pasado. Entonces, la pregunta es que ¿por qué no estuvieron ellos? Que respondan ellos, o sea, yo no quiero responder por ellos, yo simplemente... ¿En ese sector hubo este intento de diálogo para poder llegar a un consenso? Creo que el intento siempre estuvo, siempre estuvo. Por ahí yo esperaba incluso que me llamara la que era presidente hasta hoy, para ver de qué manera podemos consensuar, pero nunca me llamó, nunca me llamó. Bueno, insisto, ella es un poco más vieja en política, o sea, es una chica jovencita todavía, una señora ya jovencita, insisto, pero ella me podía haber llamado y decir, mira, ¿sabés qué? Hasta yo esperaba incluso que ella me oriente en algunas cosas, porque yo se lo muevo en esto. Quiero aprovechar este medio para desmentir todo lo que se dijo, que yo atentaba contra la democracia. Esto es una burla hacia toda la comunidad que se pueda decir eso, que yo quiero atacar al intendente, que quiero ocupar su lugar. Y acá es claro, digamos, el presidente del Consejo Elebrante no es que pueda ocupar el lugar, si quiere boicotear o quiere salir, tiene que llamar a una elección. Diferente sería un año que viene, cuando ya pasan los dos años, que el presidente del Consejo Elebrante se toma posesión dentro del Ejecutivo, si es que no estaría el intendente, ¿no? Así que eso también quiero aclararlo. Por supuesto, bastante molesta por todos los comentarios de este fin de semana que se ha dado, un fin de semana largo, donde los comentarios fueron fuertes. Uno atenta contra la democracia, y esto no es así. La falta de corón se puede dar, tanto en un Consejo Elebrante, como en una Cámara de Senadores, como en un Congreso, como en la Cámara de Diputados, y eso no es atentar contra la democracia. Simplemente eso quería aclarar, y que bueno, hoy, el día lunes, nosotros empezamos a trabajar, a pesar del feriado, para hacer la convocatoria para el día miércoles, para que se pueda realizar el tema de la sesión preparatoria. El Consejo no estaba céfalo, como se ha mencionado. ¿Por qué no estaba céfalo? Porque, bueno, dentro del reglamento interno se prevé para el 5 el tema de las elecciones de autoridades, y en caso contrario, al día siguiente, día hábil. El día hábil es el día miércoles. Yo estoy muy indignada, porque la vez pasada, él dijo que la señora Rosana Sánchez, ella, ella era una falta de respeto que nos haya presentado. Bueno, ya ahora, ya ella dio el motivo, el porqué. Y yo vengo por mi parte, yo que se le he caminado a él, al señor Pancho Torres, cuando ha empezado Negri y Orojero, estábamos del mismo lado. Nosotras y Mario, ahora nosotros le vienen a hablar de traición. Ella no habló en ningún momento de traición. Nosotros, yo como ciudadana del Carmen, yo que le he caminado, yo mis hijos, yo mis compañeras que andamos, nosotros, hasta el día de hoy nosotros no nos dieron una respuesta de trabajo, pero sí, ahora, porque yo ahora, mira, que estaba acá escuchando, ¿por qué Negri y Orojero le puso a la hija? ¿Por qué no? Claro, tiene el hijo, ¿a dónde está? Lo tiene que dar, ella supuestamente le tiene que dar trabajo a nosotros, a los carmenses, que nosotros necesitamos, teniendo tres sueldos. Nosotros no tenemos, que nos busquen, que nos registran nosotros si tenemos un trabajo. Yo particularmente, bueno, mi nombre es Natalia, hablo por Roxana. Yo particularmente, Roxana es una persona muy trabajadora, siempre le enseñé a trabajar por ella. Nosotros, había muchas cosas que nos indignaba, pero ella siempre decía, somos un equipo, somos militantes. Con ella aprendimos mucho lo que es la militancia, es una persona que nunca se queda quieta, que fue la que estaba en pandemia, que eso también me dolió, porque yo escuché muchos comentarios. Nosotros podríamos haber salido a decir muchas cosas, pero Roxana siempre lo dijo, somos del mismo partido, somos del mismo palo, entonces tenemos que seguir con esas convicciones, como ella dice, siempre para adelante, siempre todos unidos, militando, porque eso nos enseñó. Y bueno, y tanto que hablan de traición, y de que son justicialistas, le invito a que canten la marcha peronista. Mi hija de siete años la canta la marcha peronista. Me gustaría que vayan y le hagan una entrevista, si saben, la marcha peronista. Bueno, la verdad que decepcionada es algo que es increíble, toda esta traición. Se habló de un proyecto, que siempre sabemos los militantes lo que es un proyecto. La traición que tenemos desde el municipio, porque si nosotros caminamos y estuvimos militando al lado, yo lo voy a decir, por Adrián, estuvo Pancho al lado, al lado Mario Ángelo. ¿A dónde está el proyecto? ¿A dónde está ese proyecto que tanto que sí, tanto que hacíamos militancia para ellos, pero siempre siguiendo a un proyecto? Todo a pulmón, ¿no? Porque nunca recibimos nada. Es una vergüenza quienes pusieron, han puesto gente que tienen trabajo. Escuchame, Negri Ovejero, que seguro es mi vecino, no podés poner a tu hijo, a tu hija, tu hijo tiene un trabajo. ¿A dónde se lo ha visto trabajar, chicas? Ustedes, ¿a dónde trabaja? ¿A dónde trabaja la hija? O sea, tenés que estar capacitada para estar ahí, ¿no? Es una vergüenza y es una traición, como yo se lo voy a decir siempre.